Somos de Valparaíso, Antioquia, del resguardo Marcelino Tascón. En Antioquia hay muchos resguardos de diferentes etnias que son como chamis y hay entre diferentes departamentos. Linaje originarios, pues quiere linaje, quiere decir raíz. Originarios quiere decir antepasados, que son nuestros ancestros y es como representativo más que todo al arte. Aquí venimos a improvisar, cantar, a representar a la cultura y a la cultura lo que hacemos siempre es presente. Antes de salir de la escuela, empecé a tener como un conocimiento. Empecé a gustar el rap, el ritmo, el sueño del rap de muchos artistas. Escuchaba como de la etnia, Tres Coronas. Y ya hoy por hoy, pues escucho más que todo como a paz natural, pues Alia Camin. Ya empecé a como a cansar de escuchar casi pues rap explícito a la vez. Hay que empezar a escuchar también ra conciencia, ra conciencia que hable pues como de cuidar, de cuidar el medio ambiente, que hable de violencia, que no al vicio. Y también dar como enseñanza pues a los niños, como aprender más de nuestra lengua, no hacer perder. La primera rima fue que nos empezamos como a pensar, a pensar y como a tener ese pensamiento que nosotros también podemos cantar en chamí, a empezar como a escribir letras en chamí, en chamí y entonces empezamos a coger sobre esa pista y fue pues como muy bueno y saber pues como cantamos también en chamí o como se suena el rap hacia la cultura de nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!